Saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia de con las bases llenas. Señoras y señores, ya hay un campeón en el beisbol de las grandes ligas este 2019. No tengo palabras, desde que arranquemos este programa quiero arrancar diciéndoles que no tengo palabras para agradecerles a todos el cariño que nos han brindado durante esta temporada de grandes ligas. Uno se pone hasta un poco sentimental de saber que terminó el mejor beisbol del mundo y ustedes hicieron de con las bases llenas una temporada inolvidable, una temporada para la historia. Y señoras y señores, sin dudas, yo tengo que comenzar este show por darle las gracias a todos ustedes que han sido los protagonistas de este 2019. Nosotros arrancamos la temporada con alrededor de unas 30 mil personas que nos visitaban. Terminamos la temporada con más de 400 mil personas que nos visitaron en nuestra página web. Arrancamos la temporada con unas miles de personas que entraban a Facebook. Terminamos la temporada con 3 millones de personas que entraron a Facebook todos los meses a ver lo que hacíamos. Arrancamos la temporada con una familia más pequeña. Hemos terminado la temporada de grandes ligas con una familia por encima de las 28 mil personas en Facebook y creciendo en las demás redes sociales. Gracias. Gracias a todos ustedes que han hecho un año 2019 para la historia. Por supuesto no se termina. Ahora nos vamos con toda la energía y con todos los deseos a cubrir el beisbol caribeño, el beisbol invernal. Pero sin duda, por supuesto vamos a terminar como los grandes, analizando este último juego de la serie mundial. Fuimos dichosos de ver una serie mundial en 7 juegos. Fuimos dichosos hoy de ver un excelente juego de beisbol. Como siempre manteniendo la tradición, aquí está la anotación. Vamos a analizar el partido. Pero nada, en nombre de con las bases llenas, todo su equipo de escritores, más de 20. Y por supuesto, todos los que hacen posible este producto final que usted tiene frente a sus pantallas, en sus teléfonos, cuando nos escuchan en los podcast o simplemente cuando leen las noticias. Darle las gracias a ustedes y darle las más grandes felicidades a todos los fanáticos que tenemos en nuestra página de los nacionales de Washington. Y como tal, a la organización de los nacionales de Washington, que han sido y por supuesto fueron uno de los mejores equipos. Terminan siendo el mejor equipo de la temporada. Señores, un juego que inició Matt Scherzer después de haber recibido unas inyecciones de cortisona en el cuello. También abrió por el equipo de los astros de Houston, Zach Greinke. Y realmente se batieron en un duelo de lanzadores como queríamos ver. Anotó primero el equipo de Houston. Esa carrera fue por un honrón del cubano, Yulieski Gurriel, en la segunda entrada. Y esa carrera y su historia se convirtió, Yulieski Gurriel, en el cubano con más honrones en la historia de la serie mundial. Después agregaron otra carrera más el equipo de los astros de Houston. Esta fue en la quinta entrada. Inició el inning Michael Bradley conectando un hit a Ray Phil. Se ponchó a Alec Breinman, conectó una jugada de selección, Yulieski Gurriel. Luego una base por bola a Jordan Álvarez. Y entonces vino el hit decisivo en ese momento de Carlos Correa para poner las acciones 2 a 0. Cuando parecían los nacionales muertos. Cuando parecía que nos despedíamos el 2019 con un equipo de astros de Houston campeones. Pues el equipo de los nacionales demostró su calidad. Demostró porque fue un equipo que peleó desde el primer momento. Sacó la casta y Anthony Rendón, su MVP, el jugador más valioso de este equipo. Sacó a pasear a la reina de las 108 costuras por el jardín izquierdo. Las acciones se ponían 2 a 1. Luego un boleto a Juan Soto. Y llegaría el veterano de mil batallas. El asesino de los doyers de Los Ángeles. Howie Kendrick. Para conectar un honrón contra el poste del jardín derecho. Dos carreras más. Tomó la ventaja en los nacionales. Y no volvió la vista atrás. Siguió hacia adelante. Anotando otra carrera después en el octavo inning. Gracias a una empujada de Juan Soto. Que tengo que hacer una pausa y decirle señoras y señores. ¿Qué clase de pelotero es Juan Soto? ¿Qué clase de talento estamos presenciando? Este muchacho estaba jugando el juego entero hoy. Como si estuviese en un jueguito de pelota de trapo. En un jueguito a la manito. Como decimos en Cuba. En el barrio. Riéndose. Perreando los lanzamientos. Bailando. Como si no pasara nada. No sabía que estaba en un séptimo juego. Y señoras y señores. Le funcionó a las mil maravillas. Este chico es como si hubiese ya jugado en este béisbol. Y estuviera repitiendo otra vez. Por segunda. En una segunda vida. Jugar en grandes ligas. Empuja entonces la cuarta carrera. Y en la novena entrada. Pues dieron ya lo que fue la daga en el corazón. De los astros de Houston. Con ese hit remolcador de dos carreras. De Adam Eaton. Que también fue un hombre clave. En esta temporada. Para el equipo de los nacionales. Los nacionales. En un año. Donde la sabermetría fue reina. En un año. Donde la matemática. El béisbol. Se apoderó del juego. El equipo que menos utilizó. La sabermetría. Termina ganando. La serie mundial. Que maravilla. El equipo que no tenía. Un segundo bate. Honronero. Como todos los equipos. Sino que su segundo bate. Era un clásico segundo bate. Como el béisbol antaño. Ese Adam Eaton. Y esa combinación. Trey Turner y Adam Eaton. Cuando vimos a los demás equipos. Siempre con un segundo bate. Poderoso. En este caso. Adam Eaton no lo era. Pero sin embargo. Ese béisbol pequeño. Funcionó. Para el equipo de los nacionales. En una era. Donde los números son rey. El béisbol antiguo. Vamos a decir. El béisbol. Que conocíamos. Hace unos años atrás. Ganó la serie mundial. Señores. Que les puedo decir. La verdad. Que fue un excelente partido. Creo que fue una buena serie. Llama la atención. Que sin embargo. Reportaban hoy. Que es una de las series mundiales. Menos vistas de la historia. Duele de saber esto. Más uno. Que ama tanto el deporte. Realmente el béisbol. Sabemos. Y no entre nosotros. Los latinos. Y eso es lo que todavía parece. Que Ron Manfred. Hay que explicarle. Entre nosotros. Los latinos. Sigue siendo cada vez más grande. Pero en el americano. Como tal. El hombre que vive. En los Estados Unidos. Ha bajado. Y la mujer. Ha bajado la popularidad. Y esta serie mundial. Evidentemente. Al no estar los yankees. Al no estar los doyers. Baja. Por supuesto. La cantidad. De personas. Que la ven. Y mucha gente. Simplemente. Se desentendió. Un poco. De la serie. La serie. Realmente. También tuvo. Sus peculiaridades. Por cierto. Una serie mundial histórica. Es la primera vez. Que ningún equipo. Gana un juego. Como local. Esto es impresionante. Es la primera vez. Que los nacionales. De Washington. Como tal. Ganan una serie mundial. Antes. Se llamaban los senadores. Y fueron los expos de Montreal. Aquellos expos románticos. Del año 94. Que nos. Que nos dieron a soñar. Hasta que llegó la huelga. Que podían ser este equipo. Que ganara la serie mundial. Sin embargo. No pudieron. Y bueno. Desde la época de Walter Johnson. Nada más y nada menos. Que desde el tren. Walter Johnson. En 1920. La capital del país. Estados Unidos. No celebraba una serie mundial. Hoy. Lo hacen. Hoy no se va a dormir. En Washington. Porque Washington está de fiesta. Entonces. Mis amigos. Regresando al tema. De la serie mundial. Yo creo que fue una serie mundial. Peculiar. Si bien tuvo algunos juegos. No vamos a decir que aburrido. Por algunos juegos decididos. Como ese 8-1. Y 7-1. En dos días consecutivos. Eso también hizo un poco. Bajar la audiencia. Por un momento. Se veía que los nacionales. No perdían con nadie. Después. El siguiente momento. Parecía que los astros. No perdían con nadie. Y terminan. Los nacionales ganando. Y creo que estos dos últimos. Juego. Fue lo que levantó un poco más. La audiencia de esta serie mundial. También le quiero mandar un saludo especial. A todos los seguidores y fans. De los astros de Houston. En nuestra página de Colas Bacena. Que son más. Que de los nacionales de Washington. Así que muchos de ellos. Quizás. Hoy están tristes. Están molestos. Pero les voy a recordar solamente una cosa. Este equipo de los astros. No va para ninguna parte. Este equipo de los astros. Sigue ahí. Va a seguir cosechando triunfos. Va a seguir siendo uno de los equipos. Siempre favoritos. A ganar la serie mundial. Porque están organizados. De una manera perfecta. Tienen una dirección espectacular. Tienen un cuerpo. De managers muy bueno. A pesar. Y entramos ya en el tema. Un poco de análisis. De que creo esta noche. AJ Hinch. Le falló. El bombillo. Como director. Saca a calentar a Gary Cole. Sin embargo. Decide. Irse. Con el relevo. De Will Harris. Quizás. La decisión. Que más va a lamentar. AJ Hinch. En su corta carrera. Como manager. De haber ganado los astros. AJ Hinch. Se hubiera convertido. En solamente. Uno de 24 managers. En ganar una serie mundial. Más de una vez. Y él hubiese sido. El más joven de todos ellos. Porque apenas tiene 45 años de edad. AJ Hinch. Que estuvo jugando hasta el otro día. De béisbol. Entonces son muchas cositas interesantes. Las que. Podemos hablar. El jugador más valioso. En este momento. Apagué todo. Y me están entrando. Demasiadas notificaciones. En el teléfono. No he podido ver. Si usted sabe. Quién es el jugador más valioso. Por favor. Lo deja saber aquí. En la transmisión. De todas maneras. Lo podemos buscar aquí. Rapidito. En la computadora. Para poderles decir. Quién es el jugador. Más valioso. De la serie mundial. Vamos a ver. Es el señor. Vamos a ver. Estoy buscando por aquí. Para decirles a ustedes. Quién es el jugador más valioso. De la serie mundial. Todavía no sale. Esta información. En la internet. No ha salido. Si ustedes lo tienen. Anthony Rendón. Gracias. Anthony Rendón. Merecido. Merecidísimo. Para Anthony Rendón. Bueno. Ha llegado el momento. De leer a los protagonistas. A los. A los grandes. A los reyes. De todo esto. Que son ustedes. Así que vamos a leer un poco. De comentario. Quiero saber cómo se sienten. Quiero por supuesto. De nuevo. Reiterar ese saludo. A los. Y esas felicitaciones. A los fanáticos. De los nacionales. Que tenemos en este grupo. También a los fanáticos. De los astros. Creo que dieron una excelente serie mundial. Así que vamos a leer un poco. Lo que tienen ustedes que decir. Por aquí. En nuestra. Transmisión. Dice. Michelle Ramírez. Hay que ver cómo los Yankees. Se comportan en la temporada baja. Espero. Que contraten a Cole. En la agencia libre. Extrañaremos el cafecito. Con los Yankees. Que va. El cafecito. Lo mantenemos haciendo. Si bien no tan. A menudo. Pero lo mantenemos haciendo. Y por supuesto. Recordarle a todos los fans. De los Yankees. Haciendo una pausa. En este show. Que no es de los Yankees. El programa de la semana. De los Bombarderos. No termina. La semana de los Bombarderos. El podcast oficial. De los Yankees en español. Es el año entero. Simplemente que ahora. Lo vamos a hacer. Cada dos semanas. En vez de semana a semana. Ok. Pero lo que vamos a hacer. Es que lo vamos a alternar. Vamos a hacer el cafecito. Una semana. Y hacemos la semana. De los Bombarderos. La otra semana. Tranquilos. Que nosotros. Seguimos. Gracias a Dios. Trabajando con los Yankees. De Nueva York. Ellos siguen. Haciendo su podcast. En español. A través de nosotros. Y eso no va a cambiar. Noela Bascar. La clave de la pérdida. Fue el bateo inoportuno. Dice Luis Enrique. Ningún equipo. Ganó de local. Exacto. Es un récord. Charito Padilla. Mi amiga. Mi familia. Es Charito. Saludos. Alfred. Gracias por todo. Lo que aprendí. Este año de béisbol. Bien por lo nacional. En los nuevos campeones. Pero triste. Porque no. Que vamos a hacer. Sin béisbol. Que va. Si ahora viene. El béisbol invernal. Que es una sabrosura. Michael. No. Ya leíamos. El mensaje. De Michael Ramírez. Por aquí. Equipo en los hombros. Rafi Rodríguez. Felicidades. Para los nacionales especial. Juan Soto. Todos con él. Tiale Collado. De Pi. Este juego. Lo pierde el manager de Houston. Qué horror. Puede ser. Realmente es bien válido el comentario. Asimismo. Eso. Béisbol. Nixon. Ariel Varillas. Eso lo dijo Alejandro Almeda. Niso Variel. Ariel Varillas. Dice lo bueno. Que nos guardamos a Gary Cole. Para nuestros Yankees. JP Dia. Le manda felicidad a las nacionales. Erick Escudero. Mi querida amiga. Saludos. Alfred. Esto lo quería yo. Dice José Rodolfo González. Buen juego. Buena serie. Roy Scott. Bien por los nacionales. Luis Enrique. Ningún equipo. Ya lo decíamos. Ganó de local. JP Diaz. Había que ver la cara de los jugadores de los astros. Evidentemente. Por supuesto. Porque son jugadores que aman el béisbol. Además tienen tremendísima calidad. Me impresionó muchísimo. Ver a Mark Scherzer llorando. Es un gran hombre. Es un tipo muy serio. Es un tipo bien. De una personalidad espectacular. Y verlo llorando. Realmente te impresiona. Dice Gerardo Miro Suárez. El MVP no lo dan todavía. Oh. No lo han dado. Pensé que me habían dicho por ahí. Que había sido Anthony Rendon. Sí. Por eso es que estoy poniendo aquí en Google. Y no me sale nada todavía. Se están demorando. Se están tomando su tiempo. Evidentemente están gozando también. Los jugadores en el terreno. Néstor Clem dice. Se equivocó el manager. Al sacar tan temprano a Greinke. Con apenas 60 picheos. También. También. Winter Baseball. Dice ella. Rollo que se la va a gozar. Tiale Collado. Sigue recordándonos que para él la perdió el manager. Estoy bastante de acuerdo. Noela Bascar. La clave de la pérdida fue el bateo. Ya este comentario lo habíamos leído. Pelayo Rey. Soto debió ser el más valioso. Todavía me están diciendo que no es Rendon. Así que vamos a esperar. Oswald Merayo. No batearon. Dejaron muchos corredores en circulación. Bueno. Astros no bateó. Hoy ganaba cualquiera. Señores. Es solamente. Evidentemente. Si usted es fanático de Houston. No se va a sentir muy bien. Pero cuando uno está desde afuera. Es un juego simplemente para disfrutar. John. John Jair Jiménez. Saludos de Montería. Colombia. Hermano. Háblame de las contrataciones no descabelladas. ¿Qué harías para la próxima temporada? Contrataciones usando la cabeza. Teniendo en cuenta los gastos. Imagínate. ¿De qué equipo quieres que te cuente? Y para eso vamos a tener muchos programas. Saludos de Puebla. Nos manda Gabriel Robles Velasco. Erika Escudero. Bueno, Alfred. Gracias. Seguiré viéndote. Gracias, Erika. Randy Escalona. Grenke. Que solo había permitido dos hits y un boleto. ¿Por qué lo sacaron? Imagínate. Esa es una pregunta que va a tener que responder esta noche AJ Hinch frente a miles y miles de periodistas. Miguel Colón dice que es Strasburg quizás el jugador más valioso. Quisiera leer los comentarios antes que sea oficial. Quisiera leer quién es el jugador más valioso para ustedes de la Serie Mundial 2019. Están aquí todavía los votos abiertos. Si quieren votar. Estoy mirando aquí que los votos están abiertos todavía. Y no se ha sacado todavía un valioso. Vamos a poner aquí a ver si a nosotros nos llega algún mensaje. Vamos a seguir leyendo. Dice Oswal Merayo. Le afectó no tener un pitcher zurdo. Luis Enrique dice ningún equipo ha ganado la Serie Mundial por dos años consecutivos estos últimos años. Eso dice mucho de la liga también, ¿no? Y de la parejidad que hay. Luis Enrique Soto MVP. Gerardo Miró. MVP Strasburg. Joan J. Alfred. Contrataciones para los Yankees. Oh, bueno, sí. Bueno, bueno, el Gary Cole es uno de los nombres que se está haciendo eso. Y hoy salió. Si ustedes están suscritos a la página nuestra, la www.conlasbasellenas.com, sabrán que sacamos la noticia de que Corey Seager. Hay comentarios bastante fuertes de que Corey Seager puede ser un interés para los Yankees en el 2020. Así que ya lo saben, todavía no vemos. El MVP es Stephen Strasburg. Acaba de salir hace 47 segundos. Hace 47 segundos, repito. Stephen Strasburg es el jugador más valioso de la Serie Mundial. Completamente estoy de acuerdo con la decisión. Podía haber sido también Anthony Rendón. Podía haber sido Juan Soto. Excelente. Se lo dan a Stephen Strasburg. Así que ya lo saben, es oficial. Hace 47 minutos, acaba de sacar en Twitter, MLB, la página oficial, que Stephen Strasburg es el más valioso. Ya le están dando el carro a Strasburg, dice Néstor Clem, que nos va narrando ahí y ya y todo. José Manuel Rodríguez dice, felicitaciones al campeón y reconocimiento a Houston por la pelea dada. A esperar la próxima temporada y a nuestros Yankees, tremenda labor de con las bases llenas. Gracias, hermano. Luis Enrique, el manager de Houston, colocó a calentar a Cole y no lo metió al juego. Gran error, exactamente. Miguel Colón, ya le están dando el premio a Strasburg. Gracias. Gabriel Lara, excelente manera de dirigir la de Martínez y a la vez mala lectura de Hinch con la salida de Grenkie y no pasar por bolas a Soto en primera. Deportes, Willy nos está mirando. Nilda nos comentaba que era Strasburg. Strasburg también nos lo comentaba aquí todo el mundo. Señores, de nuevo, de nuevo, no quiero terminar esta transmisión sin darle de nuevo las gracias a todos ustedes. Les digo, como iniciamos este programa, lo quiero terminar. Cuando todo esto comenzó en la temporada 2019, estábamos a años luz de lo que hemos conseguido al final de la misma. Le pedimos a todos, por favor, ustedes, que noche a noche se conecten con nosotros, que ustedes leen lo que publicamos, que se suscriben a la página web, que están suscritos a nuestro canal en YouTube, que nos sigan apoyando, que sigan compartiendo nuestro contenido, porque este invierno le vamos a ofrecer a ustedes un contenido que no le va a ofrecer nadie. Estamos ahora mismo ya acreditados con múltiples equipos de ligas invernales. De hecho, estamos en todas las ligas presentes. Vamos a llevarles tantas noticias de todas esas ligas invernales como lo hicimos con las grandes ligas. Quizás mejor vamos a tener reporteros, fotógrafos de todo desde los estadios. Vamos a estar con la liga de Puerto Rico, la liga venezolana, dominicana, nicaragüense, mexicana, todo la cubana, todas aquí a través de conlasbasesllenas.com. Por favor, no se separe de nosotros. Manténgase, siguen los programas, ahora incluso va a haber más podcast, porque vamos a tener podcast de cada una de las ligas por separado. Todo eso y más siempre a través de conlasbasesllenas.com y nuestras redes sociales, arroba conlasbasesllenas. Por mi parte, solamente me queda darle las buenas noches a todo. Decirles que cada noche que me he acostado a las 2 o las 3 de la madrugada, hablando con ustedes, para mí ha sido un sueño hecho realidad y lo haría una y otra vez por el resto de mi vida. Si así Dios me lo permite, así planeo serlo. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Nos vamos como siempre con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será, y lo demostró hoy, el deporte más lindo del mundo. Chao, chao. Aquí les dejamos como siempre con la imagen del Gran Beirut y yo diciéndoles adiós. Chau, chao. Chau, chao.